En algunas zonas de producción ya iniciaron las cosechas de soja y los primeros resultados son muy alentadores para los productores. Existe un ambiente muy favorecido por el desarrollo de la campaña en el aspecto agronómico, por el buen precio que se maneja y también porque los productores estuvieron conformes este año con los costos de producción. Nosotros estuvimos acompañando una de las primeras cosechas en la localidad de Santa Rosa del Mondalí donde se mostraron nuevas tecnologías para el productor para la próxima campaña y se realizó la cosecha de soja con rindes muy elevados. Les invito a ver el informe de nuestra visita en la jornada de campo de la semillería Progreso. Las cosechadoras ya salieron a los ojales y las primeras colectas prometen una zafra récord. Rostros optimistas de los productores, máquinas sobrecargadas en una sola vuelta y una buena calidad de granos es lo que vimos durante la cosecha realizada en los campos de la semillería El Progreso en Santa Rosa del Mondalí. Nosotros iniciamos nuestra sembra en agosto, 27, 28, 29, 30 de agosto un poco temprano por lo normal es que se sembra, pero como miramos en ese momento estamos en plena cosecha estamos logrando una cantidad de 5.000 kilos, 4.800 kilos por la máquina que estamos cosechando y con materiales claro que responde para esta fecha. Lo importante, nosotros trabajamos con una tecnología mediana alta y donde los materiales responden con lo que nosotros también le colocamos, ¿verdad? O sea, la parte de nutrición y claro, la parte genética de la variedad responde para eso. Con estos rindes, el productor podrá cubrir sus deudas acumuladas de la mala cosecha anterior. Ano pasado fue un desastre. Paraguay yo creo que cosechó, si no estoy equivocado, 40 o 50% de su capacidad de cosecha en toneladas por la sequía. Nosotros conseguimos lograr un promedio, promedio de 2.300 kilos por hectárea. Pero nuestra zona, Santa Rosa, como en Baraté, Cacerca, Irunia, yo creo que en promedio llegaron 1.500 kilos por hectárea por motivo de falta de agua. Entonces ese año, ojalá que siga así, ¿verdad? Y hasta el momento la soja está espectacular y esperamos nosotros cerrar un promedio arriba de 3.500, 3.800 en promedio. Son prácticamente 4.000 hectáreas. Gracias al uso de variedades tempraneras muy adaptadas y eficientes, las primeras siembras pudieron afrontar la falta de luminosidad en la etapa emergente, según comentaron los técnicos de la semillería durante la jornada de campo. Mira, cuando nosotros plantamos eso al final de agosto, entrando septiembre, si no me recuerdo por ahí, 15, 10, 12, por ahí, verdad, septiembre, hasta 20, tuvimos un frío abajo de los 15 grados. Eso para la soja es un factor determinante. La soja para, se queda, no anda más por motivo de frío. Entonces nosotros quedamos un poco preocupados lo que va a pasar con nuestra soja. Enseguida, cuando entró octubre, muchas lluvias. La segunda, los últimos 10 días de septiembre, entrando octubre, tuvimos lluvias así a fútbol, ¿verdad? Entonces faltó otra vez luz, porque la soja necesita de luz, si no, no va a tener comida, no va a sintetizar, ¿verdad? Entonces, otra vez quedamos preocupados. Llegando la segunda parte de octubre, el final de octubre, entonces aumentó la temperatura, diminuió un poco la lluvia y la soja desarrolló normalmente. Eso es una característica de esas variedades. Eso es el factor determinante. Porque si nosotros, yo creo que, si tuvimos sembrado otros materiales, no creo que íbamos a lograr esos 4.800, 5.000 kilos. En la superficie de 4.000 hectáreas de la semillería Progreso, se sembraron tres materiales de lanzamiento de igra. El 524, que ya se cosechó, el 526, que se está cosechando, y el 510 a cosechar próximamente. Es el fruto de casi ocho años de investigación. Son materiales que hemos venido trabajando durante muchos años, pensando en desarrollar una soja primavera de alto potencial de rendimiento, ya que el productor paraguayo tiene condiciones agroclimáticas, como para poder empezar a sembrar a fines de agosto o los primeros días de septiembre. Lo que lo limitaba siempre era el crecimiento, el número de nudos. Es decir, las variedades que había en Paraguay no permitían hacer una siembra antes del 15 de octubre o 10 de octubre, que es la fecha tradicional de siembra del país. Y eso los llevaba a cosechar en fines de febrero, marzo, y hacer una siembra de maíz tardía, una zafriña, como ellos dicen, y siempre con los perjuicios de heladas y de pérdida de cosecha de maíz. Entonces, igra trabajó en el desafío de lograr materiales que sean indiferentes al fotoperiodo, que tengan una alta indeterminación y que permitan un desarrollo, un crecimiento, lograr 23 nudos, 22 nudos por planta, con siembras de fines de agosto, es decir, a partir del 27 de agosto y durante el mes de septiembre, para poder tener altos potenciales de rendimiento y cosechas en enero, que eso le da la seguridad de volver a cosechar un maíz en zafriña, escaparían del riesgo de helada. Igra recomienda una secuencia de siembra entre las tres variedades. 526 es la que aconsejamos para apertura de siembra, es decir, desde el 27 de agosto hasta el 15 de septiembre, luego 510, de 15 de septiembre hasta primeros días de octubre, y 524 para siembra durante el mes de octubre. Es decir, antiguamente Igra tenía 516 como siembra temprana, y esto es el reemplazo de esas variedades. Es decir, hemos reemplazado y hemos mejorado lo que genéticamente teníamos. Para el productor, ¿esto llegaría para la próxima campaña? Sí, el año que viene van a estar comerciales, estos son lotes de producción, ya las semilleros más importantes de Paraguay, que trabajan con nosotros y tienen convenios de multiplicación, tienen sembradas también parcelas, así que va a haber semillas disponibles para todos aquellos productores que deseen hacer una siembra temprana, con alto rendimiento y con estabilidad de cosecha. Los primeros resultados confirman que la Zafra 2009-2010 podría ser una de las mejores en los últimos años, y ayudará en gran parte a la recuperación económica del país.